Hablaremos esta noche de Messier de Luzin, un personaje de la corte de Luis XIV, muy aficionado a las señoritas. Messier de Luzin se llamaba en realidad Antonin non par de Comón y era el tercer hijo del conde de Luzin. Ser el tercer hijo de una familia noble no era una situación envidiable en aquel entonces, siglo XVII. Las opciones eran por lo general o hacerse militar o religioso, porque los títulos de nobleza los heredaba siempre el hermano mayor. La guita se la quedaba el mayor. Bueno, una para el tercero, una porquería. Entonces, decidido a no seguir ninguno de aquellos caminos, este tercer hijo dejó su casa y se fue a París a la casa de un primo del padre. Allí lo recibieron muy bien, lo educaron, dentro de las normas de etiqueta de la nobleza y con tales conocimientos, nuestro amigo Antonin se metió en la corte. En ese entonces Luis XIV era joven, estaba enamorado de una de las sobrinas de Mazarino, que creo que eran tres, pero no llegó a nada con esta chica. Antonin, que era muy simpático, se hizo amigo del joven Luis XIV y se convirtió en una especie de favorito, Olimpia me parece que se llamaba, la sobrina de Mazarino que le gustaba al joven Luis XIV. Bueno, se hicieron amigos. Según las crónicas, además de andar todo el día como en el rey, Antonin rompió los corazones de todas las cortesanas. Incluso tenía la costumbre de reírse de las que lloraban por él. Qué mal, ¿eh? Qué cruel. Uno que tiene la costumbre de reírse de las que lloran por él. Hasta que un día, ese corazón cayó en su propia trampa, como suele ocurrir. Antonin se enamoró con locura de una prima, Catalina de Gramont, que estaba casada con Luis de Mónaco. Durante tres años tuvieron ciertas relaciones porque Catalina había convencido a su marido de que París era mejor que Mónaco. Y Luis de Mónaco, que era bastante famoso por sus cuernos, no tardó en descubrir, sin embargo, ciertas anomalías en el comportamiento de su mujer y por lo tanto decidió dejar París y separar a los amantes. Le fueron con cuentos y dijeron, más sí, nos volvemos a Mónaco. En ese viaje, de regreso a Mónaco, parece que hubo un vendedor ambulante que seguía al cortejo y este vendedor no era otro que Antonin, que estaba disfrazado. Pero no se pudo acercar a Catalina y cuando llegaron a la frontera de Mónaco, abandonó la partida, se volvió, regresó a París y juró a todos sus amigos que iba a morir de pena. Pronto Catalina pudo regresar con Antonin. Sucedía que Luis de Mónaco tenía que solucionar un problema financiero para llenar unas arcas vacías y restableció un derecho de peaje que había antiguamente y empezó a cobrarles a los barcos mercantes que paraban en el puerto de Mónaco, la Conda Main, creo que se llama. Los marineros de Marsella, tomaron muy a mal la cosa, se quejaron a Luis XIV y el rey convocó al príncipe de Mónaco a París para pedirle que levantara aquel peaje. Así, bueno, la alegría de Antonin fue mucha cuando vio, cuando supo que llegaba Catalina. Pero una alegría que no le duró mucho porque Catalina volvió a la corte y empezó a encontrarse con el rey, nada menos que con el mismísimo Luis XIV. Tenían entrevistas cada vez más frecuentes y prolongadas. Y bueno, burlar a un marido como Luis de Mónaco era fácil, pero burlar a un rey como Luis XIV ya no era tan fácil. El caso es que Antonin se enojó, se enojó con el rey, no olvidarse que eran amigos, y le dijo al rey, mirá, me voy, y se fue, se fue de la corte. Volvió a su casa y se encontró con una orden del rey que lo invitaba a dormir en la prisión de la Bastilla durante seis meses. Y se la aguantó, fue preso. Cuando salió, regresó a la corte. Una noche, en el año 1666, estaban en el Palacio de Versalles jugando a las cartas y no había muchas sillas y todo el mundo se sentaba sobre el piso, sobre el parqué. estaba Catalina jugando a las barajas, con una mano sostenía las cartas y con la otra se apoyaba en el piso. Y Antonin se le acercó y haciéndose el logis por despecho, le clavó el taco en la mano y después movió el taco como quien está haciendo un hoyo. No, por malembolencia. Sí, sí. Después, se dedicó a hacerle la vida imposible al propio Luis XIV. Pero, los amores del rey Luis pocas veces eran duraderos y Catalina dejó de gustarle. Entonces, Antonin volvió a disfrutar más que nunca del favor de esta señora. También se volvió a amigar con el rey y lo nombraron coronel general de dragones. Y bueno, también se consiguió otra amante, Antonin, que también estaba relacionada con el rey. Y esta amante no era otra que Madame de Montespan. Y ya que Antonin era amante de un amante del rey, le dijo a Madame de Montespan, dice, ya que vos dormís con el rey casi todas las noches como si era, ¿por qué no le pedís que me nombre gran maestro de artillería? Así, sin pretensiones. Así nomás. El tipo andaba con la amante del rey, Madame de Montespan, una de las más famosas que tuvo Luis XIV. Le dijo, che, ya que sos la amante del rey y también mía, pedile algo, pedile que me nombre gran maestro de artillería. Sí, le dice la mina, ya le voy a decir. Le dijo que sí, pero al final no le decía nada, nunca le dijo nada. Entonces, una noche, Antonín se escondió sin que ellos lo supieran, sin que ninguno de los dos amantes lo supiera. Se escondió bajo la cama de Luis XIV y Madame de Montespan para ver si era cierto que ella le hablaba de él. Y se quedó ahí. Y llegó el rey Luis. Pero no le iba a hablar justo en la cama. Sí, únicamente lo veía en la cama. Solamente. Sí, sí. Y el tipo se escondió. Ni el rey ni Madame de Montespan sabían que él estaba ahí. Se acostaron. Bueno, al principio, imagínese, del nombramiento no hablaban nunca. Ahí abajo estaba Antonín, parando la oreja, por decirlo así. Y escuchaba comentarios. En un momento empezaron a hablar de él. ¿Empezaron a hablar de él? Empezaron a hablar de él. Y la Montespan dijo Antonín es un fenómeno de desorden. Un personaje sin palabra y sin fe. Un desperdicio. Y el otro abajo, ¿no? Se cayó, no dijo nada. Pero al día siguiente se implantó delante de Madame y le dijo de todo, la insultó de arriba abajo, así que yo soy un desperdicio. Pero entonces le dijo que había estado ahí. Y claro, ¿qué te pensás que soy? ¿Qué sé yo? Escuché todo lo que decís de mí. No le hablaste nada del nombramiento. Bueno, y la mina le contó todo al rey. Claro, señor. Le contó todo, imaginate como el rey. Otra vez enfrentado, ¿no? Antonín y el rey. el rey lo encaró y Antonín le dijo que no tenía ganas de servir a un soberano que se dejaba guiar por una prostituta. Cada uno hablaba del otro en esos términos. Luis XIV durante este episodio permaneció muy tranquilo, tomó el bastón que llevaba y lo tiró por la ventana y dijo he tirado el bastón por la ventana porque temo tener que golpearlo con él. Y más tarde lo nombró. Lo nombró capitán de la primera compañía francesa del rey que era más o menos lo que él quería. Qué tipo complicado Luis también. Y bueno, Antonín quedó de los más contentos. Lo único que le faltaba era casarse bien. Pero cometió un error. Puso su mirada en otra mujer, la gran mamoiselle, la mujer más rica de Francia. No la más hermosa porque era muy fulera, pero era madame de Montpensier que era la nieta de Enrique IV como también lo era el rey. El rey era nieto de Enrique IV como que era hijo de Luis XIII. Bien, Enrique IV, Luis XIII, Luis XIV. Aunque algunos dicen que quién sabe si Luis XIV era verdaderamente hijo de Luis XIII. El caso es que está la madame de Montpensier era nieta de Enrique era nieta de Enrique y Luis también. Y desde chicos siempre jugaban a que se iban a casar. Aquella se iba a casar con el primo. Pero ella tenía 11 años más que el rey. Al rey mucho no le gustó. La mina quedó solterona, era virgen, era fea y Antonín la empezó a mirar y dijo que era fea pero que le convenía. Y ahí fue la mina corriendo, loca de alegría, a decirle al rey y a pedirle que la autorizara para casarse con el hombre amado. Pero Luis XIV se vio abajo el agua y dijo que Antonín no tenía la jerarquía para casarse con una prima del rey. Se produjo un escándalo, lo arrestaron a Antonín por osado, lo mandaron a la fortaleza de Piñerol que tenía dos presos famosos en aquel momento. Uno era el superintendente o el ex superintendente Fouquet y el otro era nada menos que el hombre de la máscara de guerra. Y dicen que D'Artagnan mismo en persona si es que existió condujo Antonín a Piñerol y allí estuvo diez años por haber querido casarse con la prima del rey. Pasados los diez años Luis XIV empezó a pensar de nuevo en el asunto. Se tomó tu tiempo, ¿no? la Mademoiselle era la más rica de Francia y entonces el Reinaldo negoció la libertad de Antonín, el hombre que la Mademoiselle quería contra la cesión lisa y llana de gran parte de los bienes de la Montpensier a favor de un hijo natural de Luis XIV por plata. dice yo te lo suelto y te dejo casar pero vos le cedés tal castillo tales bienes qué sé yo a mi hijo natural fulanito. Que era lo que le interesaba a Antonín en verdad no era ella sino todos sus castillos por supuesto imagínese Antonín fue liberado y se casó nomás con la Montpensier pero no funcionó Antonín se aburría en el campo cortejaba a todas las mujeres que pasaban cerca y la pobre Montpensier consumían crisis de celos bueno dos años después se separaron y doce años más tarde Malmoacel murió y Antonín que ya tenía sesenta y dos años le pidió al maliscal de Lorque que le concediera la mano de su hija que era una niña de quince años Malmoacel de Dufu que bueno y todos pensaron ¿no? el viejo de de la chica esta de quince años pensó este tipo ya está viejo seguramente va a morir pronto nosotros nos haremos ricos y la casaron pero no le salió bien la joven novia no fue viuda hasta veintiocho años después cuando Antonín murió a los noventa el diecinueve de noviembre de 1723 y según parece hasta el día anterior se lo veía muy saludable y enérgico esta es la historia de del conde Antonín de Luzon el el escritor Labruguer dijo de él su vida fue una novela a la que le faltó ser un poco más verosímil y no está mal bueno linda historia este de Messier de Luzon ¿con qué podemos ilustrar esta esta historia? en homenaje a Messier escucharemos esta canción que canta de Piaf y que se llama Milord Luzon Luzon el